Hoy toca desarmar esta lavadora Koblenz con la idea de reemplazar la transmisión Pues ya está pasando agua y por consiguiente cuando la ponen a lavar va perdiendo intensidad, fuerza Sale, entonces desarmamos y el armado es el proceso inverso La La Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.